Caminar Caminar mientras tenés luz Antes que os envuelva la tiniebla Caminar Caminar mientras tenés luz Antes que os envuelva la tiniebla Caminar Caminar mientras tenés luz Antes que os envuelva la tiniebla Caminar 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 Ya sabéis que dejé todo y aquí estoy sin tener nada, pero sé que Dios me quiere así. No es vos oís inescrícias, ne desprícias, inesistativus nostris, santare i jen. Pero sé que Dios me quiere así, soy feliz bajo ese techo, que aunque pobre y pequeño, guarda el calor de una familia que quiere vivir. ¿Por dónde sigo? Sí, esto es como estar en casa, porque nos llamamos unos a otros hermanos. El padre Sampañá debe de tener una moral, porque no entiendo cómo quiere hacer de nosotros, chicos del terrón y de la azada, buenos maestros para los niños. Ah, el otro día me machaqueé un dedo haciendo clavos. Fabricamos clavos para ganarnos la comida y mantener la casa. Ya podríais enviarme un paquete con ese queso y ese embutido que comía en casa, porque aquí todo eso ni lo leemos. ¿Qué más? Me cuesta horrores levantarme por la mañana, porque aún es de noche y hace un frío que te pelas. Pero ella nos da el calor y la protección. Ella es María, nuestra madre. Porque sin madre es difícil llevar adelante una familia, ¿o no? No, he aprendido a leer y a escribir bien. Y soy todo un campeón con la carretilla. No tengo mucho más que contar. Ahora lo que más importa es hacer fuerte esta... Caminar por el desierto bajo el sol No podemos avanzar sin la voz como hermanos Miembros de la casa Desde la humildad y el amor Desde la humildad y el amor Ser testigos en el mundo De que Dios ama a todos Dejar siempre a nuestro paso Huellas de santidad Segunda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.